Saludos amigos, ya estamos casi en febrero y les voy a hacer este video voy a ponerle stain de gel tenemos tres kits, tenemos este que viene siendo el light oak, tenemos un walnut y tenemos un natural oak para esto vamos a necesitar un trapo voy a usar tres brochas desechables para no usar las de los kits, para hacer estas pruebas, voy a utilizar un tape para ponerles el nombre por la parte de atrás a estas piezas, para que los dueños escojan cual les va a gustar, ahora en diciembre les hice una puerta y no les gustó, entonces el constructor decidió que lo que vamos a hacer, hacer estas pruebas antes de hacer la puerta completa entonces vamos a utilizar dos tipos de material porque así vienen las puertas de estos dos tipos y vamos a hacer en estas dos piezas un color, otro color en las otras dos y el otro color en las otras dos, entonces vamos a nombrar que color es cual, para que no haya fallas ahora si, les voy a mostrar lo que viene en el kit en el kit viene así viene con unos trapitos también viene con unos pedazos de prueba pero ellos quieren utilizar estos grandes tal vez los van a dejar también para para la nueva oficina para su display room como le llama pero también viene con sus brochas voy a sacar todo de un kit pero nomás de uno solo así es como viene el kit viene con las brochas viene con este para limpiar la puerta antes de aplicar el el stain y también viene con el brillo que viene siendo el tap coat el de arriba es el stain pues vamos a estar los abrindos todos pero no nos vamos a sacar el stain de cada kit junto con uno de los tap coats para hacer estas piezas todas así que ahí les voy a estar grabando voy a tratar de hacerlo rápido para no quitarles mucho tiempo ok vamos a hacer esto rápidamente vamos a darle su vuelta vamos a ponerle estos dos un otro oak este de aquí es el stain es natural oak vamos a utilizar este de este kit y vamos a utilizar el tap coat para los para los seis piezas que tenemos ok los trapos los voy a dejar voy a utilizar un trapo mío voy a mostrarles en uno pero voy a hacer lo mismo en todos ok lo que vamos a hacer es usar este limpiador que son mineral spirits que no es siendo espíritus naturales no sé cómo se llame la verdad pero así dice ahí está el nombre mineral spirits limpiador este lo único que les hago a las piezas es embarrar el trapo y con el trapo dar una una limpiada pero saben qué vamos a hacerle algo más vamos a dar una lijadita bueno vamos a estar a utilizar esta esponja vamos a darles primero una lijada y eso nos va a ayudar a que quede mejor nuestra pieza vamos a hacer el proceso como si fuera una puerta que porque así como quede esto el cliente va a decidir y si queda nos queda diferente ya la puerta al final pues va a decir que no se parece a lo que le mostramos así que lo vamos a hacer exactamente el mismo proceso que haríamos una puerta lo deslizamos todos voy a dar una sopladita aquí porque hay algo de polvo ahora sí ahora sí ahora sí vamos a a darles con los espíritus naturales o minerales más bien para esto vamos a hacerlo así hacemos puñito echamos y simplemente lo más le vamos a dar una pasadita así esto es todo lo que se le hace para quitarlo limpiarle las impurezas y que se agarre bien el stain así viene el kit este es el stain así viene vamos a tratar de de tomar todo lo que tiene la tapadera para que el color sea uniforme o lo más que se pueda y vamos a batir porque está todo todo asentado bajo ok ok amigos les voy a mostrar algo es mejor que lo batan este así y ya después le damos una una meneadita con el palito para que se mezcle todo bien el que no deben de hacer eso de menear así es el top coat o la capa de brillo este no se debe de batir así porque se les va a hacer burbujas a lo que tengo entendido y lo que he leído unas instrucciones anteriormente es de que este simplemente se bate con el palito pero el stain si lo puedes si lo puedes este batir el otro tiene que ser meneado no más entonces si es más fácil haciéndolo así y pues ya ya lo había hecho con con el palito pero aún así lo cerré para darle una meneadita y vamos a hacer nuestra primera pieza ya está todo bien mezclado ya no hay capa gruesa abajo entonces lo que hacemos con este es agarrar poco no agarramos mucho aquí el color va a variar dependiendo como uno lo haga puede ser bien grueso yo lo que hago trato de avanzarme al color que trae la caja si se ven no está tan oscuro entonces ahí como lo estoy dejando está muy oscuro lo que voy a hacer va a ser echarle y después quitarlo un poquito con una con un trapo y dejarlo al al color que quiero entonces por eso es bien importante cuando hacemos esto saber como lo hicimos para que nos dé el color igual muchas veces cuando haces un lado de la puerta tienes que tener cuidado cuando cuando haces el otro lado porque no puedes estarlos comparando ocupas ocupas más o menos darte una idea de como lo estás haciendo para que los colores para que el color de la puerta quede igual o similar a los dos lados porque también no es fácil dejarlo exactamente igual esas piezas son pequeñas va a ser rápido pero esto es lo que hago yo y ahora para quitarle color con un trapito lo que hago le quito stain a la brocha y ahora siempre yendo hacia un solo lado vamos a hacer esto para dejarlo igual si está demasiado oscuro pues agarramos nuestro trapo y le damos una una quitada si ya va a tener fondo le quitamos un poco porque el color ese no está tan oscuro ok y esta esta primera que estoy haciendo no tiene mucho textura mucho grain esta otra si lo tiene así que lo que buscamos es un color uniforme pero más claro así que vamos a quitarle casi todo y en realidad no hay una forma correcta de hacerlo simplemente tienen que o al menos así lo hago yo verdad cada quien lo hace diferente pero pero lo correcto es ir con el grain como aquí le di cruzado se miran líneas ok entonces lo correcto es ir con el con el dibujo de la madera eso es lo correcto no cruzar la no cruzar la brocha o el trapo ok entonces aquí ya le vamos a dar le vamos a dar otro otro tono y lo que hacemos es tratar de simplemente llevarlo parejo y donde esté donde haya mucho como ahí vamos a estar jugando con él hasta que nos quede como queremos tenemos un color más o menos ahí entonces los lugares donde tiene mucho lo vamos a remover y tratar de hacer algo más uniforme ok pero ya la brocha ya no tiene no tiene mucho estén ya nomás es poco estén lo que tiene siempre trato de de darle parejo de lado a lado de no parar a medias porque nos va a quedar un nos van a quedar lugares oscuros ok como ahí tenemos unos lugares oscuros le damos una limpiadita leve porque este es oak natural ok entonces cuando hagamos nuestra puerta como así va a quedar esta pieza tenemos que tener mucho cuidado de hacer el mismo proceso que estamos haciendo aquí muy leve muy light voy a tomar fotos y las voy a guardar en un folder en mi celular para cuando me toque hacer estos colores otra vez hacerlos igual tener una referencia si no tengo acceso a estas piezas tener una referencia de como quedó ok yo pienso que ahí ahí está más o menos parecido al color que tenemos ahí es un color más natural más más bajito vamos a tratar de aquí dejarlo un poquito más claro pero así como está más o menos me gusta y creo yo que es lo correcto más o menos ahí lo vamos a dejar vamos a tratar de emparejar que no se vean si le quitamos stain a la brocha podemos jugar ya con lo poquito que tiene la pieza simplemente es hacerlo con poca presión y estar jugando con el con el stain hasta que borremos esos lugares donde está muy oscuro para que se nos quede algo algo uniforme ok me gusta más está más parejo vamos a tratar de que no quede brochazos ok me gusta como quedó ahí vamos a hacer esta también de una vez para mostrarles no voy a hablar para ponerlo en cámara rápida ok pero vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacer ok ahí me gusta como quedó este esta pieza como tiene el grain se mira más oscura así que la aplicación es casi quitarle todo el stain una vez que lo aplicas pero tenemos que tener cuidado con los lugares demasiado bajitos demasiado light pero ahí está entonces esta pieza lo mejor es aplicarlo y removerlo porque el grain el como se llama el dibujo de la madera agarra un color más oscuro ok entonces esta pieza así va a quedar no les voy a grabar el proceso de las demás porque voy a hacer exactamente lo mismo simplemente son colores diferentes pero una vez que esté terminado les voy a grabar el proceso de aplicación de del brillo o del tap coat que es lo que va a proteger nuestro stain ahorita voy a cortar el video y ya que esté listo para aplicar el tap coat les grabo ya está terminado el stain apenas lo terminé de aplicar este es un color las dos tablas son el mismo color este es otro es el mismo y la última también voy a irme a comer voy a dejarlas que se sequen bien para la hora de aplicar el brillo no quitarle el stain vamos a dejarlas un par de horas y ya cuando esté aplicando el brillo les voy a mostrar como lo hago es básicamente lo mismo de la misma forma que aplicamos el el stain pero de una forma más más pareja es con brocha es muy simple y cualquiera lo puede hacer lo difícil es es dar el tono que quieres de stain pero si tú lo estás haciendo para ti mismo y no para un cliente pues básicamente es fácil buscar el tono que a ti te guste y el tono lo consigues dependiendo de la forma que apliques el stain depende de cuánta cantidad le pongas si lo quieres más claro o lo quieres más oscuro simplemente aplicas más cantidad y pues le brocheas para que te quede parejo pero bueno ahí les estoy mostrando el resultado final y espero les guste saludos esto ya tiene como dos horas que le echamos el el gel stain el stain ya abrí este botecito para no quitarles el tiempo y ya lo tengo bien batido este como les digo no es recomendable que que lo menienas que lo que lo batan que lo como se dice que si pues que lo muevan así es recomendable que solamente se le de vueltas con el palito que así lo revuelvan y ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicarlo a este lo que hago siempre le hago ok no tengo idea porque se apagó la cámara pero les digo lo que hago meto la brocha le quito un poquito de producto y ahora si comenzamos a aplicar este brillo lo que yo trato de hacer es de buscar a 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 me va faltando producto y pues simplemente está fácil lo van agarrando como como movimiento que van necesitando si tiene mucho producto se va a ver como como lechoso ok entonces como ahí mira ahí ahí tiene mucho producto se ve algo lechoso ok esta cámara se sigue apagando no sé por qué pero les digo si le echan mucho producto se va a ver lechoso y lo que no queremos es que tenga demasiado producto en la primer capa le echo algo de producto a la brocha para evitar que me le quite el stain como en este caso que nomás tiene un par de horas que me le haga marcas al stain entonces entre más producto tenga la brocha es más seguro que no te le va a quitar el stain ahorita lo que vamos a hacer va a ser aplicar una capa y lo vamos a dejar que seque una media hora unos 15 minutos y le vamos a aplicar otra capa pero básicamente esto es lo que se va a hacer así parece que como que si se está activando un poquito el stain se mira algo manchado el brillo por el motivo de que si miran la brocha se manchó está algo frío el taller el chap entonces a lo mejor era mejor idea dejarlo más más tiempo pero pues ni modos ya se lo eché así que vamos a ver cómo reacciona si no le voy a volver a hacer esto al otro lado para que nos quede bien pero pero bueno eso es lo que pasa con las condiciones frías apenas se acaba de apagar el calentón lo puse a 65 entonces estaba apenas llegó a esa temperatura estaba frío el taller pero pero bueno eso es así es como lo vamos a aplicar está sencillo con brocha como si estuvieras pintando no tiene nada de de difícil de lo único que sería más recomendable pues dejarlo un día completo si no llevas prisa que seque y al siguiente día aplicas el brillo así no corres el riesgo de de que te vaya a quedar mal estas tablitas solo son como de display si importa que no se dañen pero también si si les pasa algo tengo la opción de darle la vuelta por el otro lado puedo volverlo a hacer y no no habría problema ¿verdad? se se pone en el muestrario el mejor mejor lado la mejor cara de la tablita pero ya cuando lo haces en una puerta que se va a quedar pues si es mejor asegurar de hacerlo bien desde una vez para que no te pase eso que no se le quite el stain vamos a hacer lo mismo a todas las piezas no tiene caso seguir grabando ya vieron como se hace ya cuando estén terminadas les tomo unas tomas en el producto final y pues eso sería todo para concluir el video ahorita en un rato ya que esté terminado les les grabo para que vean como quedó ya con dos capas de brillo y ya están dos secas entonces en un rato los miro todas estas piezas ya tienen una pasada y nomás esta no esta la acabo de dar la primera pasada lo que pasó que las tuve que dejar todo el fin de semana que se oreara el stain porque si pueden ver si me acerco se estaba muy fresco todavía el stain y como en esta se miraba así como como que se quiso quebrar como que se quiso revolver con el con el brillo esta no se mira tanto les di una lijada por eso se ven así aquí ya voy a tener que aplicarle un poquito más de color estas otras no les pasó nada pero aún así paré de aplicar el brillo como en esta si esta si se le quitó el color así puedo grabar ahorita que la lijé se le quitó un poquito el color entonces yo pienso que pasó eso porque aquí en el en el chat en el taller estaba como a 40 estaba algo frío fresco así que debí haberlas dejado que secaran todo un día completo a esta temperatura antes de aplicar el brillo no importa mucho en estas piezas porque como les digo solo son de para mostrar y lo que voy a hacer si no les gusta voy a utilizar este lado y echarle esta en a este lado para que quede mejor y darle más tiempo pero voy a terminar a ver como quedan a ver si pasan si las aceptan así si no pues les vuelvo a echar por el lado de atrás y eso es lo que voy a estar haciendo voy a darles otra pasada de brillo ya les mostré como aplicarlo voy a darles otra pasada de brillo y ya ya que le de la pasada de brillo les muestro el resultado final ok amigos aquí tenemos el resultado final el último tuve que alejar bien esta quitarle todo el color y le use un poquito más oscuro que va a ser más fácil trabajar la puerta en este tono que en el tono que le había dejado muy clarito le acabo de echar la última pasada de brillo están secando a esa de las medias también le volví a echar un poco porque cuando lo alijé se le quitó el color no lo eché tanto y creo que esa la oscurecí un poco más y esa también esa estaba muy clarita también entonces los hice de los tonos un poco más oscuros que va a ser más fácil para mí trabajar las puertas en tonos más oscuros que en los tonos que les había dejado así que estos son los tonos que van a quedar y los que van a tener los clientes para escoger voy a tomar fotos las voy a guardar para saber qué tonos tengo o si de tiro necesito ver una pieza de estas pues ya simplemente se las pido en la oficina para comparar la puerta cuando la esté haciendo por la parte de atrás tenemos el tape con el nombre de cada color de cada kit así ellos van a saber qué ordenar pero aquí está el resultado final espero les guste este video y voy a tratar de dejar la información más importante para que todos vean cómo se hace el proceso completo y no quitarles tanto tiempo espero les guste el video y nos vemos en la próxima hasta luego